Hola amigos y bienvenidos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a enseñar cómo resamplear de una señal estéreo y convertirla en monofónica. El resampleo es una manera de resamplear dentro de live, no tomando en cuenta las entradas externas donde sí podemos asignar canales monofónicos. Cuando uno resamplea no tiene esa posibilidad de convertir en monofónico. Entonces cuando uno graba, la señal es estéreo, pero queremos convertirla en monofónica. Con el utility, convertimos la señal, ponemos el canal left que es el monofónico y aquí en balance lo viramos todo hacia la izquierda también y procedemos a grabar. Como vemos aquí, solo tenemos una salida y una entrada, la izquierda. Ok, vamos a revisar cómo está este track y tenemos grabado solamente la señal izquierda, pero queremos que no suene por los dos parlantes a pesar de que sea monofónica. Nos vamos otra vez a utility y aplastamos mono, escuchamos y tenemos los dos canales sonando. Y así es como se convierte de estéreo a mono con el resampling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!